¡Suscríbete al canal! Es lo peor. ¿Tienes algún consejo? Bueno, algo así. Hola, soy Peter Parker. Tengo 25 años y estoy graduado en biofísica. Estoy enamorado de una mujer genial. ¡Qué humilde! Es la mejor periodista de la ciudad. ¡Claro! ¡Es la mejor! E intento vivir según el ejemplo de la otra mujer más fantástica del mundo, mi tía May. ¡Qué humilde eres, bro! Y hace un tiempo me picó una araña radiactiva que me dio superpoderes. ¡Eso no puedo ponerlo! Oye, estoy improvisando sobre la marcha. Uso mis poderes para ayudar a esta ciudad y detener a la gente que la pone en peligro. Como mi mentor, el Dr. Otto Octavius. Un antiguo colega le cerró el laboratorio, Norman Osborn. Y para vengarse liberó un arma biológica. Al final detuve al Dr. Octavius. Pero pagué un alto precio. Eso está muy bien. Pero yo no soy Peter Parker. Exacto. Eres Miles Morales. De 17 años y estudias en la Academia Brooklyn Visions. ¿Qué más? Supongo que... Algunas veces ayudo a mi madre con su trabajo en Harlem. Ella es la concejala a Río Morales. Y... Hay una chica que me gusta. Es espectacular e inspiradora. Es una de las mejores artistas de la ciudad. Y a... Mí... También me dio superpoderes, una araña radiactiva que me picó. Aprendí a ser Spiderman del original. Pero a ser un héroe lo aprendí de mi padre. Lo asesinó Martin Lee en el... Atentado del Ayuntamiento. Lo bueno que hago cada día... Es lo que mi padre me inculcó. Pero es difícil. Ni con superpoderes podemos salvar siempre a los que queremos. Por más que lo intentemos. Un héroe es alguien que nunca se rinde. Y yo no lo voy a hacer. No lo sé, tío. No puedo hablar de mí si no hablo de Spiderman. Claro que sí. Solo tienes... ¿Por qué no haces otro morredor? Sí. ¿Por qué no haces otro morredor? No. 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 No.